Sí, yo lo siento así porque hace 22 años nunca me imaginé que a mi hijo me iba a dar ese diagnóstico, ¿no? Que es muy crudo cuando un médico, por mala información, te dice su hijo tiene autismo. Y tú no sabes, hace 22 años no existía, o sea, acá nada, en Florida nada. Entonces fue para mí, quise hoy expresarlo porque fue el día peor de mi vida. Ahora que tengo recrear y que él ha avanzado miles de cosas, no diría eso, pero sí que la gente tenga conciencia, si ve un chico que tiene problemas en la calle, que hace berrinches, no es porque sea un mal chico ni la mamá no le preste atención, es porque hay que dejarlo. Cuando él hace el berrinche, que él tratar de tranquilizarlo con cariño, no con gritos, no con palabras groseras, ¿no? Porque ya me pasó y es horrible que me digan que mi hijo es mal enseñado. Yo, no, mi hijo no es mal enseñado. La actitud suya es la que hace que parezca que sea así. ¿Qué falta en la sociedad hoy? Ya viviste 22 años, ya viste que hay pequeñas evoluciones, muy pequeñas. ¿Qué es lo que más falta hoy? Más civilización, o sea que no solo en parte de salud, parte de la policía, parte de la gente en sí, ¿no? No lo digo para que lo tomen mal, todo lo contrario, estaría buenísimo hacer un taller con todos para que entiendan lo que es encontrarse en un caso de una crisis muy fuerte de ellos, que la tienen como podemos tener cualquiera de nosotros un día mal. Y sería también uno de mis sueños de que la gente esté más concientizada y que ellos se vean más incluidos en la sociedad, porque así mismo ha avanzado muchísimo en estos 22 años que te digo, porque mi hijo, lo digo en mi propia edad. Primera persona. Ahí está. Yo hablo por mí. Mi hijo es muy reconocido porque sale en internet dando el estado del tiempo y eso ha dado mucho... Tiene muchos seguidores, ¿no? Y para uno como mamá es un orgullo, porque cuando tenía dos años y medio dieron el diagnóstico que él no iba a hablar, que él no iba... que no... nada. O sea, y ver todos los avances que ha tenido es algo que ya... Es una cosa... uno se pone feliz, feliz porque digo, no es tan fácil, no es fácil. No es fácil estar 24 horas con él. Tengo la suerte de tener un asistente personal, divino, divina persona, lo adoro y adoro a mi hijo y mi hijo también se conectaron enseguida. Digo, eso está muy bueno, muy bueno. He avanzado muchísimo con él también y se ve, ¿no? Se nota en verle a mi hijo, se notan los avances. Por eso también lo trato de rescatar en este día, porque eso es algo súper importante. Es difícil, pero no es posible. No, no, para nada. Yo me dijeron toda la vida y es... No vas a conseguir mucho y mirá todo lo que he conseguido. No, es algo divino, algo que se me cierra la garganta porque me emociona muchísimo. Que a los 22 años yo pueda decir, no hay cura para eso, pero mi hijo ha adelantado mil. Y eso no... es algo divino que pueda decirlo. Muchas gracias.